Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les traigo un tutorial de cómo envolver una botella. Puede ser cualquier botella, pero en esta ocasión yo iba a regalar una botella de vino tinto, entonces hice estas dos opciones para ustedes aprovechando que me tocaba envolver este regalo. Espero que les sirva mucho, recuerden que todos los miércoles tenemos video nuevo de tutorial, de tips de la vida diaria que a mí me van tocando hacer y en base a mis errores saco lo mejor de ellos para que a ti no te pasen. Estas dos opciones yo las hice una y otra vez a prueba y error, obviamente yo también las saqué de internet, pero te doy el paso a paso para que tú no tengas ningún error y no te equivoques y no tengas que corregir ni desperdiciar material. Así que sin más, suscríbete a mi canal de YouTube para más videos como este y vamos a empezar con estas dos opciones. La primera idea de envoltura es la de en forma de piña y vamos a utilizar 62 chocolates Ferrero Rocher, que son los que yo utilicé para esta botella de vino tinto, tijeras, un listón, obviamente la botella, pistola con silicón, papel estraza para hacer la envoltura y papel de china verde. Ahora les quiero decir que yo hice un forro antes de empezar a pegar los chocolates, pero les quiero decir que pueden ir pegados directamente a la botella. ¿Por qué hice yo este forro? Bueno, fue porque la botella favorita de la persona a la que se la voy a regalar es precisamente esta botella. Es por eso que no la quise cubrir con los chocolates porque luego no iba a saber qué botella es y al momento de despegar los chocolates iba a quedar todo el silicón pegado a la botella. Por eso le hice este forro y lo voy a hacer de esta manera por si tú también lo quieres hacer. Agarré papel estraza, que es el más sencillo, lo medí a la botella la botella, lo recorté y lo pegué. Después de que enrollé totalmente la botella con el papel estraza y quedó bien pegado, después le recorté por la parte de arriba unas pestañitas de esta manera para que las pudieras pegar porque obviamente la botella en la parte de arriba ya está curva y de esta manera se pueden pegar mucho más fácil. Ya que quedó tu botella pegada perfectamente bien, ahora sí vamos a pegar los chocolates. Yo pegué este primero a manera de prueba y esto fue como me resultó más fácil. Una línea en forma vertical de silicón. ¿Por qué? Porque es lo que va directamente pegado a la botella. Como la botella es curva, entonces lo más fácil es hacer una línea vertical y después pegar solamente de la parte de arriba el chocolate a la envoltura porque si no quedaría colgado y se ve muy feo. Entonces para que tu chocolate no quede colgado porque los Ferrero Rocher solamente están pegados de una puntita de la parte de abajo con la envoltura color café. Bueno, es por eso que le agregué un poquito de silicón en la parte de arriba, repito. Solamente en la parte de arriba. Y así vamos a ir pegando uno por uno. En esta vuelta que le di a la botella utilicé nueve chocolates. Y así fui pegando uno por uno. Después de terminar la primera línea hacia arriba fui intercalando los chocolates. El chocolate tiene que ir pegado justo en medio de los otros dos chocolates que quedan abajo. ¿Por qué? Porque si no quedaría un hueco y se vería muy feo. Entonces, fíjate muy bien cómo los vas a pegar. Justo en medio de los dos de abajo hacia arriba. En la última fila, la de Mero Arriba, hice exactamente lo mismo. Pero en la fila, como es más estrecha la parte de arriba, nada más utilicé seis chocolates. Fueron los que me copieron. Y en total fueron 62. Esto te lo digo para que te des una idea al momento de ir a comprarlos. Y listo. Ha quedado mi botella. Ahora vamos a terminar con la parte de arriba, que es pues la parte verde de la piña que va a simular. Y yo utilicé un pliego de papel china. Este pliego completo lo estiré. Y después, ya que está marcada la mitad, pues doblas esta parte. Después lo doblas una vez más. Y después una vez más. ¿Para qué? Para que el mango de la botella quede lo suficientemente grueso para después poderle amarrar el listón. Ya que lo doblaste perfectamente bien, lo vas a doblar de nuevo de esta manera para que de la mitad hacia arriba puedas hacer unos triángulos. Justo como te muestro en la imagen. Ya que cortaste los triángulos, vas a estirar tu papel china, lo extiendes y te va a quedar así. Así como te muestro. Y vas a empezar a enrollarlo. Vas a pegar la primera parte y después vas pegando para que quede bien sujeto al mango de la botella. Ya que terminaste de pegar tu papel china, ahora vamos a poner un listón. Yo compré este, puede ser el que tú quieras. Este lo compré en Fantasías Miguel, que de verdad que es una maravilla. Pero en cualquier tienda puedes encontrar un tipo de listón que te guste, de preferencia que sea color café. Lo enrollas un par de veces para que quede lo suficientemente grueso porque si no se ve como muy pobre, muy estrecho. Y yo lo quería un poco más grueso. Es por eso que le di varias vueltas. Después lo pegué con unas gotitas de silicón simplemente para que quedara bien ajustado. Hice una especie de amarre. Es un nudo solamente. Y como este listón tiene alambritos a los lados, pues me resultó muy fácil doblarlo en manera de zig zag. Simplemente para que darle un toque, no sé, más bonito. Me gustó así. Y este es nuestro resultado final. ¡Tarán! Ahora vamos a nuestra siguiente opción. Para esta botella voy a utilizar dos hojas de estas grandes que están perfectamente cuadradas y las vas a doblar por la mitad pero de manera diagonal. Estas hojas grandes también las compré en Fantasías Miguel. Me di cuenta que puede ser de papel china, de papel bond, de cartulina. A lo mejor estaría un poco más difícil la doblada pero igual podría funcionar. Las doblé las dos de esta manera y después las vas a pegar. Pero fíjate muy bien, hay que medir la botella primero. ¿Y cómo la vas a medir? Que las dos puntas de los extremos de mero arriba de la botella queden exactamente uno frente a otro. Aquí está el secreto para que se vea pues parejo. Después con cinta adhesiva primero pegas la parte de abajo para que no se mueva. Es simplemente para evitar que no se mueva y después la parte de arriba también con cinta adhesiva. Ya que pegaste ahora vas a poner tu botella y vas a hacer lo mismo. Primero pegar la parte de abajo y después la parte de arriba. Y ahora sí, vamos a ver. Fíjate muy bien lo que vamos a hacer aquí. Te vas a fijar dónde queda el extremo justo donde termina una de las hojas y vas a doblar. Esto lo vamos a hacer de manera zig zag. Así que vas a doblar con un centímetro de diferencia más o menos o un dedo y medio. Esto es aproximado. Y vas a ir doblando poco a poco. y al final la puntita la vas a doblar hacia adentro para que no se vea fea hacia afuera. Ya que quedó hacia adentro tu puntita, ahora sí, agarras un pedazo de cinta adhesiva y lo pegas. Y ahora vamos a hacer lo mismo del otro extremo. Que quede justo justamente al otro extremo de donde pegaste tu otra hoja. Y lo mismo, doblamos de manera zig zag hacia un lado y hacia el otro. Igual la puntita va hacia adentro, tomas tu cinta adhesiva y pegas. Y este es tu resultado final. Al final hay que abrir un poquito los extremos para que se vea, pues no sé, un poco más mono. Y ha quedado envuelta nuestra botella. Espero que les haya servido muchísimo. Pónganme en sus comentarios cómo les fue, si intentaron alguna de estas dos. Si ustedes creen que le pueda servir a alguien, compártanlo, denle like y síganme en mis redes sociales. Yo soy Bianca Vélez y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre.